Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a analizar, vamos a ver las posibilidades de esta última jornada del clausura de la liga peruana. Más o menos ha sucedido lo que yo dije en un vídeo que hice hace unas semanas, cuando analicé las últimas 4 o 5 jornadas, y es que llega la última jornada y puede ser campeón del clausura muchos equipos. Ahora veremos la clasificación, Melgar, que es mi equipo, ya sabéis, al que apoyo, tiene posibilidades y es, digamos, el segundo con más posibilidades, podríamos decir, así lo indica la tabla. Vamos a verlo todo aquí en Fútbol por el Mundo. ¡Bienvenidos! Pero antes de ver la tabla y todo, lo que quiero es que te suscribas al canal porque, si puedo, voy a reaccionar en directo a esta última jornada. Activa las notificaciones para no perderte nada, sígueme en mis redes sociales, en Fútbol por el Mundo, y si quieres comprar camisetas de fútbol, hazlo en futbollufo.com con el código FXM, que tienes un 8% de descuento y una promoción ahora mismo que si llegas a 59 euros te regalan una camiseta, si llegas a 99 euros te regalan dos, y además os tengo que decir una mala noticia en ese sentido, y es que hasta ahora la empresa estaba enviando a todo el mundo, y básicamente a los que os influye es a Sudamérica, pero justo ayer me dijeron que durante los próximos meses no enviarán a países como Perú, Ecuador y eso porque en las últimas semanas están teniendo bastantes problemas en las aduanas y la gran mayoría de paquetes están siendo devueltos, con lo cual están dejando de enviar porque parece que la política de envíos desde fuera se ha endurecido en esos países y están teniendo problemas, con lo cual, lo dicho, si queréis comprar y sois de esos países, mejor no compréis ahora o comprad a alguien que vaya a estar en Europa o en Estados Unidos o México, ahí sí que envían y ahí pues las pueden recibir y luego traeroslas como veáis o si vais a viajar eso, no sé, es una mala noticia pero bueno, si queréis pues ya sabéis, compradla en futbollufo.com con el código FXM, si estáis en otro país pues perfecto, no hay ningún problema. Lo dicho, vamos a analizar un poquito esta última jornada, la fecha 19, que hay esos partidos, Manucci contra ADT, ojo que tiene ADT algunas posibilidades, ahora lo veremos, los de la derecha, viéndolo así, son los que juegan en casa y a la izquierda los que juegan fuera, Vallejo contra Cusco, Municipal contra Cantolao, Sporting Cristal contra Alianza Atlético, Universitario contra Sport Juan Cayo, Binacional contra Melgar, Atlético Grau contra Unión Comercio, Garcilaso contra Alianza Lima y Sport Boys contra Cienciano. La última fecha, la 18, donde no jugaba Melgar, se dieron casi todos los resultados que necesitaba Melgar, y es que Sporting Cristal no ganó, Universitario no ganó, Alianza Lima no ganó, y ahora está todo muy muy ajuntado. Melgar no jugó esa fecha y le podían pasar todos, pero no sucedió. Así está la tabla ahora mismo de este clausura. Universitario con 36 puntos, el gran favorito para llevarse este clausura, porque como veis, además juega en casa contra Sport Juan Cayo. Sport Juan Cayo, un equipo que no tiene posibilidades de ganar, está con 29 puntos, está en la parte de arriba, pero no tiene ninguna posibilidad, aunque ganase, no quedaría. Eso sí, podría ser que en el acumulado, Sport Juan Cayo, pues sí que ganando, bueno, tampoco subiría, estaría, está en la quinta posición, con lo cual no superaría a Melgar, ¿vale? Esta es como queda clasificación. Luego, Melgar es el segundo que tiene más posibilidades. Como vemos, su partido es en el campo de Binacional. Binacional, pues, que está en la posición décimo-séptima, y en el acumulado, Binacional está, pues, con 35 puntos. Tampoco peleando, bueno, bueno, sí, 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 puede ser aquí el descenso, 33 con Unión Comercio, no sé, bajan 3, ¿no?, supongo, así que sí que Binacional está ahí un poquito jugándose también el descenso, parece, no lo sé al 100%, pero bueno, Melgar debería ganar y esperar que Universitario no lo haga. O sea, Melgar depende de Universitario, así que espera un favorcito de Sport Juan Cayo que juega fuera de casa. Con lo cual, lo más normal sería que Universitario gane y Universitario va a la final directamente, porque si veis la posición acumulada, si gana Universitario quedaría segundo en la acumulada, Alianza Lima, que quedó, ganó en la apertura y va primero, sería final, Alianza Lima, Universitario directamente, no habría semifinal. Otro caso que se puede dar, seguimos viendo, Alianza Lima, si consigue ganar, se pone con 37 puntos y necesita que ni Melgar ni Universitario ganen, un empate no le serviría, o sea, Universitario tendría que perder y Melgar tendría que empatar o perder, Alianza Lima tendría que ganar y Alianza Lima sería campeón directamente, porque como ya ganó la apertura y el clausura y además es primero del acumulado, pues sería campeón de esta liga 2023, Liga Betsson, ¿no? La liga peruana. ¿Lo tiene complicado? Sí, pero es el tercer, la tercera posibilidad sería esa. Pero si Universitario empatara, Universitario sería campeón de la apertura, porque empatarían a puntos y por diferencia de goles tiene más 18 Universitario y Alianza Lima tendría posiblemente más, tenía más 13, más 14, tendría que golear por 10 goles para superar a Universitario y Alianza Lima, pues no debería pasar eso, juega en casa de Garcilaso, Garcilaso que no ha hecho mala temporada, como veis va séptimo en esta clausura y en el global Garcilaso va séptimo también, así que ha hecho una temporada bastante digna Garcilaso que en algunos momentos incluso estuvo en la parte de arriba, no sé si lo recordáis. Vamos con otro posible candidato a ganar, ya bastante más complicado y es Sporting Cristal. Sporting Cristal necesita ganar, que no gane Alianza Lima, que no gane Melgar y que pierda Universitario. Además, Sporting Cristal sí que si pierde Universitario y ellos ganan de dos o tres goles, sí que por diferencia de goles podría superar a Universitario en esa diferencia de goles, estaría con los mismos puntos y si ganase a Sporting Cristal y sucede lo que os decía lo otro, que todos los otros pierdan, pues sí que a Sporting Cristal podría también superar a Universitario e ir directamente a la final contra Alianza Lima porque necesita que Universitario pierda, con lo cual no sumaría puntos, así que efectivamente sería final Sporting Cristal-Alianza Lima si se suceden los otros resultados, que como os he dicho es que Melgar no gane, puede empatar Melgar, Alianza Lima no gane, puede empatar Alianza Lima o perder y que Universitario tiene que perder, eso sí, tiene que perder Universitario. Esas serían las casualidades y la otra sería ADT Tarma con 33 puntos, si gana tendría que ganar, que no gane Sporting Cristal, que no gane Alianza Lima, que no gane Melgar y que Universitario pierda y además tendría que golear por muchos goles, por la diferencia de goles, ya veis ADT Tarma tiene 8 puntos, 8 más 8 de diferencia de goles, Universitario más 18, o sea Universitario tenía que perder por muchos goles y ADT Tarma ganar por muchos goles, cosa que se ve casi imposible, no tiene alguna posibilidad pero casi ninguna, ADT Tarma juega en casa contra Manucci, así que bueno, lo tienen complicado, lo tienen muy complicado ADT Tarma, casi ninguna posibilidad, pero bueno, ahí la tienes, así que la tienen, así que tenemos que mencionarla. Esto sería un poquito todas las casuísticas que se pueden dar en esta fecha final, fecha 19 del clausura de la Liga Peruana, como vemos, podemos encontrarnos con un campeón directamente y si no ya final, en el caso de que Melgar pasara, o sea, en el caso de Melgar pasara, sí que habría semifinal, que no lo he dicho, Melgar iría a la semifinal seguramente contra Universitario y luego a la final contra Alianza Lima que estaría esperando ahí, así que hay aún mucho en juego, como os digo, intentaré, si no trabajo y eso, ver la última fecha en directo aquí en el canal y a ver qué sucede, yo obviamente espero que Melgar gane y que Universitario pues no lo haga y así Melgar al menos va a esa semifinal, como hizo la temporada pasada, que se consiguió llegar a la final y luego perdiste la final contra Alianza Lima, pues espero que se repita esto, si más no, que Melgar gane, porque la segunda vuelta, esa clausura, el equipo ha competido, hemos visto un Melgar, pues lo que todos esperábamos después de lo que hemos visto en los últimos años, que se ha competido muy bien, se ha llegado a las finales y eso, o también compitiendo bien internacionalmente, en ese final del año pasado y este inicio, la verdad es que el equipo no transmitía buenas sensaciones, llegó Soso y con Soso, aunque no se ha conseguido un gran juego, hay que decirlo, sí que se ha conseguido pues al menos resultadismo y estar en esa parte alta y pelear hasta el final, yo sinceramente tal como se ha ido y todo, tampoco voy a criticar mucho Melgar, al final ha peleado, yo creo que Melgar es más o menos lo que desea, pelear hasta el final y luego si consigues ya ponerte ahí y ganar un trofeo, súper bien, súper bien, pero con la plantilla que tiene en comparación con las otras y eso, tampoco le puedes pedir pues ganar sobradamente, ¿no? Así que este es mi deseo, se podría decir que no voy a pronosticar, porque a ver, lo normal sería que un universitario gane, así que ya está, aquí acaba el pronóstico, Melgar jugando fuera, pues no estoy al 100% seguro que vaya a ganar, pero espero que sí jugándoselo todo, pero tiene más complicado porque juega fuera, si jugas en casa te diría que sí, pero más o menos el pronóstico ya lo hice en ese vídeo pasado, donde decía qué sucedería y ese es el repaso, hemos repasado quién puede ser campeón, universitario, Melgar, Alianza Lima, tal como están en la clasificación son también más las posibilidades que tienen, así que veremos qué sucede aquí en Fútbol por el Mundo, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa notificaciones, déjate un muy, pero que muy buen like, deja tu pronóstico en, o qué piensas, quién piensas, que va a ser campeón de este clausura, o incluso de la Liga Betson, porque si Alianza Lima crees que va a ser campeón del clausura, también será campeón de la Liga, déjalo en los comentarios, sígueme en todas las redes sociales, si quieres camisetas de fútbol, como os he dicho en futbollufo.com, y si quieres hacerte miembro del canal también te lo agradeceré muchísimo, como por ejemplo, ya lo son Luis Felipe, Luis Garzón y Princes, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós falas.